Ahora sí. Esta reunión está siendo grabada. Listo, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Hay cuenta, señora presidenta. Sí, la cuenta secretaria. Señores senadores, se ha recibido en la Secretaría de la Comisión un oficio del presidente de la república con que hace presente la urgencia en carácter de suma para el proyecto que modifica la ley de pesca en el ámbito de recursos ventónicos. El plazo de esta urgencia vence el veintiocho de octubre en curso. También se han recibido las indicaciones formuladas dentro del plazo acordado por el Senado para el proyecto que modifica la ley de pesca en relación con la prohibición de captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos de acuicultura. De modo que este proyecto queda en situación de ser tratado en trámite reglamentario de segundo informe. En materia de comunicaciones se ha recibido una del ingeniero naval, tasador y perito judicial, don Manuel Pino, con quien expresa parecer en torno a propuestas para modificar el arqueo en las naves nacionales, en especial las menores a cincuenta arqueo bruto, y subraya que esas iniciativas no serían una solución definitiva al respecto, pues traen otras consecuencias que influyen en reglamentos circulares, resoluciones, y otras normas emanadas de la autoridad marítima. Habría que ser presente en relación con esta comunicación de que en definitiva el proyecto sobre la habitabilidad de naves de la pesca artesanal descartó ingresar en el tema de las toneladas brutas, el arqueo bruto o las toneladas de grueso, y simplemente se centró en una modificación en la ley de pesca. Luego hay una comunicación de la asesora de la alianza Pesca Maule, y diversos sindicatos de pescadores artesanales, don Agilio Lachantoncio, que manifiesta preocupación por la información que circula en la prensa nacional e internacional respecto a la flota de barcos chinos, que está capturando jibia o calamar gigante en aguas internacionales del océano Pacífico Sur, y se viene desplazando desde Ecuador, y está pronta a llegar frente a nuestro país. Por último, hay que ser presente que a esta sesión especial ha sido invitado el señor ministro de Relaciones Exteriores, el director general del territorio marítimo y marina mercante nacional, el subsecretario de pesca, y la directora de Cerna Pesca. Todos ellos están presentes, señora presidenta. Esa es la cuenta. Gracias, secretario. Antes de partir la primera parte, que tiene que ver con el tema que me había solicitado el senador Kenneth Pugh, y del cual yo había hecho las consultas al canciller. Quiero que tengamos claro que en mentónico nos quedan tres cosas pendientes, a recifes, que entiendo habría acuerdo con el ejecutivo, en la propuesta que nos va a hacer, que recoge lo planteado por nosotros, peces de roca, que ahí tenemos un acuerdo con lo planteado por Rabin, y en zonas contiguas, Rabin me dijo que él estaba dispuesto a retirar su indicación para que se apruebe la que yo planteé. No sé si resumo bien la historia de la situación, pero entiendo que ahí estamos y podríamos rápidamente despacharlo si eso es así. Le ofrezco la palabra a mis colegas. De acuerdo, presidenta. Gracias, Kenneth. David. Presidenta, no sé, solamente, primero que nada, agradecerle a Rabin por la, por el retiro de esas indicaciones, me parece significativo para evitar una discusión que además habría sido una linda discusión en todos casos respecto de la procedencia de esa, de esos privilegios que se, que se, que se pretendía. Me gustaría, presidenta, respecto de la propuesta, solamente, eh, totalmente de acuerdo con respecto al tema de peces de roca, totalmente de acuerdo con el tema de, de, de las dos, no me gustaría la, la propuesta suya solamente, para mandar para echarle la la última, la última que reemplaza a las indicaciones del senador, eh, Ramín Hernán Quintero. Le pedimos a, a Gonzalo que la ponga en el chat, eh, pero. Número cuarenta y tres, ¿no es cierto? Da, a la, a la cual se hace mención. Eh, sí, déjeme darle una mirada, presidenta, y lo conversamos para. Sí. Para cerrar este capítulo. A lo mejor. El tema de peces de roca, dices tú. Eh, no, 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 a, a la, a la indicación número. ¿A la de Recife? Sí, eh, miren, a Recife y peces de roca no tenemos ningún problema. Solamente quiero hacer una pequeña revisión al tema de las zonas contiguas respecto de. Ok. Suya, la número cuarenta y tres, ¿ya? La mandamos, ya. Pero vamos a la primera parte, pero entiendo, Rabín, que estamos ok con lo que, con el resumen que yo hice. Sí, no, por supuesto, porque no nos olvidamos, a ver, no nos olvidemos, buenos días a todos, perdón. Eh, no nos olvidemos que esto va a estar en primer trámite. Sí. Entonces, la Cámara de Diputados todavía es paz, qué sé yo, para seguir discutiendo y seguir mejorando este proyecto. Pero tratemos de avanzar para que a ver si durante este gobierno sacamos este proyecto de las dos cámaras. Ok. Eh, subsecretario, ¿Usted quiere decir algo? Sí, gracias, Presidenta. Solamente aclarar que en el tema de peces de roca, eh, hay dos propuestas que nos acercamos bastante con la, con la, con la PACH, básicamente, pero aún no tenemos un acuerdo cerrado con ello, y por lo tanto, digamos, de hecho, nos mandaron una contra propuesta recién el el lunes en la noche, eh, que avance incluso, digamos, pero por lo menos como ejecutivo no estamos, en checomilla, aún de acuerdo con una indicación o con un consenso respecto a las indicaciones planteadas sobre ese punto. Sí. Eh, Presidenta. Hemos hecho importante acercamiento, creo yo. Sí. Presidenta, precisamente, precisamente lo que dice el subsecretario, que sigan ellos las conversaciones en la otra Cámara. La Cámara, sí. Pero, 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 pero vayamos agilizando el proyecto. Si vamos a esperar que nos pongamos de acuerdo, puede pasar seis meses más en esta comisión, por un, por un, por un inciso, no puede, no vale la pena. Se puede seguir mejorando en la Cámara de Diputados. Ya, vamos al primer punto de la tabla, y luego cerramos estos tres que nos quedan pendientes del bentónico. Vamos a la palabra, eh, si le parece al canciller, ¿cómo está? Estimado canciller, ex colega. Perdón. ¿Gabir? Sí. No, es que tenía solo un solo detalle nomás con el tema de un informe que mandó el secretario respecto del arqueo. Ya. Respecto a la habitabilidad, ¿no es cierto? Que se generó una discusión en TRG y en la B, ¿verdad? Que efectivamente quedó, quedó eso de estas vías, porque se modificaban una serie de normas de carácter tributario, otras tantas más, que era necesario revisarla, así que después me gustaría que recibir, recibir don Fernando ese, ese oficio que mandaron con alguna observación, y que usted tiene todas las razones. Bien, no quiero atrasar, presidenta, después vemos mejor los detalles. Gracias. Eh, estimado ministro, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias, eh, estimada presidenta, estimados amigos, eh, amigos senadores, eh, quiero agradecerle la la invitación y la oportunidad de participar en el trabajo de esta comisión sobre esta importante materia. Eh, me acompaña eh, Salvador Vega, es el jefe de asuntos eh, oceánicos de la dirección de medio ambiente de la cancillería, y es la persona que ha estado desde hace bastantes años, eh, siguiendo este tema, y en general todos los temas relativos a aspectos que dicen en relación con con pesca, y fundamentalmente con su regulación. De manera, presidenta, que yo le le quiero sugerir que eh, hacer una brevísima presentación, eh, escuchar posteriormente las intervenciones del resto de las personas que ustedes ha convocado, y posteriormente, posteriormente, por cierto, quedar a disposición para absorber eh, eh, las 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 preguntas que ustedes quieran formular, y sobre todo, algo que a mí me me parece particularmente importante eh, recibir eh, comentarios, eh, sugerencias, aportes, respecto de algunas materias adicionales que uno pudiera, o que la cancillería pudiera emprender, eh, frente a este tema que nos que nos preocupa. Eh, yo solamente quiero hacer seis puntos iniciales, como le digo, y quedar, por supuesto, a disposición del de la conversación en la en la comisión. Eh, lo primero es algo que ustedes conocen de sobra, y es bastante obvio, eh, la pesca en alta mar requiere de una eh mejor regulación. Eh, y esta es una materia que ha estado arriba de la mesa hace bastante tiempo, pero que adquiere eh todas las complejidades o tiene todas las complejidades eh que una materia de esta naturaleza trae consigo. Eh, la articulación de distintos intereses, hacer que converjan eh distintos países, ver de qué forma se armonizan, a veces aspectos que son económicos, con aspectos que son geopolíticos, con aspectos que tienen que ver con la presencia internacional de los países. Eh, en ese sentido, eh, Chile participa activamente en todas las instancias de eh regulación en materia pesquera que hoy día existen en el ámbito internacional y tiene un rol eh protagónico y activo en cada uno de ellos. Es decir, eh, tenemos una presencia en cada una de esas instancias. Segundo punto. Eh, en específicamente la materia que más nos ocupa con esta con esta flota, aquí la la institución que se ocupa de esta materia es eh la organización regional de ordenamiento pesquero del Pacífico Sur, que es una institución de la que por supuesto formamos parte, pero que solamente tiene catorce países. Eh, y de hecho se originó eh en el año dos mil doce. Y para graficar la la fragilidad eh de la regulación internacional de la pesca en alta mar eh hay que decir que Orop eh solamente regula hoy día el Jurel y no regula eh la jibia que es lo que en definitiva está generando toda esta actividad. En cualquier caso al interior de la organización se está avanzando y Chile ha sido particularmente activo en un proceso que apunte a la regulación de la de la de la captura de la pesca de la jibia así como hoy día existe con el con el Jurel. Y eh la idea es que el año dos mil veintiuno ya podamos tener protocolos en términos de que eh las distintas eh flotas puedan no que puedan, deban estar obligadas a reportar sus capturas y en definitiva eh poner toda la información que sea necesaria a a disposición de el resto de los actores interesados. Al mismo tiempo eh está operando desde hace dos años un comité científico al amparo de de la Europa que básicamente lo que está haciendo es realizar estudios sobre el estado de el recurso. Estos estudios eh ya tienen a lo menos un año desde su inicio y debieran completarse en el próximo año de la misma manera. Eh en el horizonte de la regulación es esperable pero vuelvo a decir esto es particularmente complejo que hacia el año dos mil veintidós pueda ser posible tener una regulación de eh esta de esta de esta captura en términos de eh volúmenes eh y condiciones en generales en que esta se pueda eh realizar. Y por último hacer presente que en el en el marco de la de la conferencia del de países del Pacífico Sur que es allá en la que viene desde el año mil novecientos cincuenta y dos eh hay un trabajo muy activo de la cancillería en términos de eh imponer por delante un un plan de acción regional contra la lucha de contra la pesca ilegal que básicamente se apoya en en tres elementos. Primero en el monitoreo conjunto de las flotas, es decir, poder realizar entre los distintos países que forman parte de esta organización un monitoreo no individual sino mucho más activo y sobre esto la marina podrá eh extenderse respecto del monitoreo y el seguimiento de las flotas que como ustedes saben se desplazan en distintas direcciones. En segundo lugar, y esto se está trabajando con FAO, eh intentar establecer eh políticas de pesca sustentable y finalmente un aspecto en el que también hay que trabajar es el mejoramiento de todo lo que podría denominarse la eh inspección en los puertos. De manera que eh ese es el marco yo diría general en que se en que corresponde enmarcar el el la la el digamos el debate, la la conversación y la citación de la de la comisión eh de hoy día. Muchas gracias estimada presidenta. Muchas gracias ministro, le damos entonces la palabra ahora eh a quien lo acompaña. Muchas gracias presidenta y por su intermedio saludar a los honorables senadores, saludar también al subsecretario, la directora Alicia Gallardo y al directo de mar con quien trabajamos muy coordinadamente en estas materias, como bien decía el canciller, nosotros participamos activamente en la organización regional de ordenamiento pesquero que es el que es el lugar que nos hemos dado a nivel internacional para trabajar esta materia, solamente destacar que la lucha contra la pesca ilegal es un tema a nivel internacional que está muy presente y nosotros como como Chile hemos potenciado este trabajo a nivel internacional tanto con los socios estratégicos en la región pero también con los organismos internacionales pertinentes como decía el canciller con la FAO que es un actor relevante y solamente para destacar el trabajo que hemos realizado eh fuimos sede hace algunos años de la reunión del estado rector del puerto de la FAO aquí en Chile fuimos la presidencia, la directora de Sena Pesca asumió esa presidencia muy destacadamente y hemos desarrollado ese trabajo en conjunto a nivel internacional asumiendo un liderazgo en la materia y siempre hemos establecido desde cancillería que esta es una materia de gran relevancia ya que es parte importante del trabajo que desarrollamos tanto a nivel de conservación del océano pero también a través de eh el cumplimiento del ODS catorce de la agenda sostenible veinte treinta que tiene que ver con la conservación y también con el uso sustentable y avanzar para alcanzar este objetivo y todas las metas asociadas a esa a ese objetivo así que presidenta y a los honorables senadores estamos dispuestos a dar sus preguntas más adelante muchas gracias ok le damos la palabra entonces a ahora a la a la directa mar muy buenos días presidenta muy buenos días por su intermedio también a los honorables senadores que nos acompañan en la comisión al canciller a las autoridades a la pesca está ahí también el secretario y creo que la presentación del canciller nos nos permite introducirlo bastante claro al al tema que quiero presentar voy a subir la presentación presidenta nos hay dos pantallas no sé si la logran ver sí se ve perfecto presidenta la voy a ver ahí está muy clara almirante ok perfecto entonces eh quiero mostrarles un poco qué es lo que está haciendo la armada eh esencialmente lo que tiene que ver con el monitoreo control fiscalización eh cómo nos estamos preparando y a su vez poder comentarle algunas cosas que son eh bien conocidas por algunas eh autoridades creo que con algunos integrantes de la comisión también lo hemos conversado en su momento eh con respecto al trabajo que estamos haciendo en primer lugar lo primero que quiero destacar eh es que acá ha habido también una una polémica bastante importante llevada por los medios en una disputa entre Estados Unidos y China ahí están los Twitter con los que partió esto en quichendo y he sido destacar que cuando se habló de que la flota esta estaba frente a las costas de 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 Galápagos nunca entró a las aguas jurisdiccionales del Ecuador eso hay que tenerlo bastante claro y de ahí como pueden ver insisto en los Twitter lo 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 que fue en Estados Unidos lo que contesta China porque la verdad es que aquí hay cosas que que por la prensa se han dicho que no no son tan de acuerdo a la realidad y por eso que eh esa declaración que hace el comandante Lepe que me acompaña en estos momentos que detalla en qué consiste esta extracción de esta flota pesquera eh es algo que para nosotros no es tan inusual porque pongo a continuación esto es al día de hoy esto es lo que nosotros tenemos monitoreado desde el aire de mar eh los buques se encuentran prácticamente a cuatrocientas millas de la costa del Perú eh más de cuatrocientos cincuenta millas de la costa de Arica y esa línea roja que está ahí es solamente referencial para nosotros porque esa es nuestra área del límite norte de nuestra área de rebúsqueda y salvamento no es que sea el límite eh por el hecho de que están estos buques navegando en aguas internacionales no han entrado ni a la zona económica exclusiva ni del Perú ni del Chile este monitoreo como lo vamos a ver más adelante nosotros lo tenemos veinticuatro horas al día los siete días de la semana con un nivel de detalle que lo voy a indicar y que esto además lo compartimos tanto con la pesca como con la subsecretaría de pesca con quienes diariamente hacen un traspaso de información eh las características de esta flota estos son buques eh que pescan de noche tienen que estar detenidos la pesca del calamar yo creo que es una pesca después lo voy a detallar con más con lujo de detalle pero el calamar es un un recurso que se pesca en condiciones bien especiales y ahí pueden ver que el tipo buque tiene una colera lo cual en general descarta la probabilidad de que eh puedan estar como se ha dicho en algunos medios de prensa arrasando o eh estar eh depredando nuestros males toda vez de que la pesca es bien limitada por estos artefactos que están viendo ustedes en pantalla estos buques son de cuarenta a setenta metros de lora vamos a ver también que andan con buques auxiliares que le entregan comida le entregan combustible y también le retiran parte de la pesca que ellos van obteniendo y tienen una articulación entre treinta y treinta y cinco tribunales eh aquí esta foto detalla un buque la voy a mostrar después con más detalle para que vean el grado de esa actitud que nosotros podemos y controlamos toquequero ahí está con su arte de pesca esperado y en la ilustración de arriba se muestra donde eh está principalmente el calamar en esta época del año ellos tienen una cierta temperatura nosotros estimamos que la temperatura de los dieciocho grados donde normalmente se da el calamar esto nos deja prácticamente en una zona frente a Tocopilla y posteriormente eh paran esta pesca y se dirigen hacia el océano atlántico van cambiando como indicó el canciller aquí la clave está toda la organización regional del ordenamiento pesquero del pacífico sur del cual somos parte y alguna cosa que tiene importante que bueno que está en conocimiento de la comisión presidenta es que en en a estas reuniones de la organización vamos como equipo justamente lo que estamos hoy día citados por ustedes es decir va la cancillería va la marina va hacen la pesca va sus pescas conformamos un grupo eh para lograr lo que indicó eh el ministro en su presentación anterior respecto a qué es lo que tenemos que lograr esta flota eh reporta su posición a China y ellas tienen la obligación de reportarse a la secretaría regional que justamente lo dirijo el chileno que tiene la sede ahí en Nueva Senangia y ellos tienen eh la posición reportada por China estos pesqueros dos veces en el año transitan del Pacífico al Atlántico y esto como digo los últimos años les voy a mostrar las cifras eh para nosotros un hecho que es bastante usual no hemos detectado durante eh los años que llevan cambiando el océano nunca una actividad ilegal dentro de nuestra zona económica exclusiva aquí pueden ver ustedes que eh en el mes de junio esta flota se vino entre el Atlántico acá y algunos buques que se quedan en el océano otros vuelven hacia China y otros en general la gran masa va hacia el norte y una vez que termina este peligro este año estamos viendo que se está adelantando los años anteriores en el de enero que terminaban de pescar en el Pacífico y se iban a lanzar este es un proceso que que para nosotros nos genera una gran exigencia porque el tránsito desde donde están estos buques hasta cruzar eh por la segunda angustura y salir por la boca oriental del estrecho eh de un día a quince días pero con tantos buques prácticamente todo este proceso dura un mes en que se cambian 12 años eh estos buques chinos ahí tienen algunas estadísticas ustedes esto es una foto de un buque cruzando por el estrecho de cuánto siguen los buques que han cruzado en los últimos años y este año vamos ya vimos que teníamos 365 buques frente a Perú hoy día sabemos que este año cruzaron doscientos once que son los que vinieron del Atlántico pasaron por el frente a Punta Arena y llegaron tuvieron hasta pescar eh frente a las costas de Ecuador eh los trescientos sesenta y cinco buques no van a cruzar todos en 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 este desplazamiento que irán a comenzar en los próximos días el sur pero igual es una cantidad importante que genera una ocupación relevante tanto de la gris de mar como de la armada en sí. Aquí también trabajamos con el Ministerio de Relaciones Exteriores en base al decreto supremo del uno cuatro uno que nos permite a nosotros el monitoreo, control y fiscalización de la pesca. Todo lo que tenga que ver con la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en el ámbito internacional y que la tarea se la da al Ministerio de Defensa que lo trabajamos en conjunto con economía. Esta foto que está acá está una imagen del día de hoy eh con algunos de los softwares que tenemos porque si es una pregunta que es muy recurrente es decir bueno ¿Cómo saben si es que apagan sus equipos de identificación eh para mantener el control? Este es un programa que se nutre de distintas fuentes eh que nosotros el programa que le llamamos M.I.N. el M.I.N. y no solamente estamos concentrados arriba en la flota con los pesqueros chinos que estamos indicados hoy sino que también hay una serie de otros pesqueros que estamos hablando de que están en la pesca del atún que están controlados y también están transitando la preocupación que tenemos por eso digo no solamente con este fenómeno que está ocurriendo hoy día sino que permanentemente durante todo el año. Este programa aquí eh genera imágenes satelitales también eh consulta fuentes de inteligencia y llevamos compartiendo la información que era lo que también señaló el canciller en sus puntos en que dijo que tenemos que tener un programa integrado. Hoy día cada uno de los países que forman parte de este acuerdo pesquero tiene sus propios programas y esta es la información que nosotros a su vez compartimos tanto con los en la pesca como con sus pescas. Asimismo hay otro programa este es un programa que es de la almohada de Estados Unidos que es el programa que nosotros también compartimos con con ellos en que nosotros le entregamos información de ellos nos entrega. Probablemente vieron en los titulares ayer que decía Estados Unidos ofrece apoyo y la verdad que ese apoyo eh ya existe a través de estos dos que no necesitamos más de lo que medio ni nada como aparece en día en la prensa. Simplemente compartir este tipo de información entre los países que formamos parte del acuerdo y a su vez poder ir obteniendo fuentes de información de distintas formas. Esto nosotros también tenemos un sistema nacional, este sistema nuestro que afirmar que nutrido tanto de los dos programas que le acabo de de entregar más cuatro tipos de información, por ejemplo, cuando los buques cruzan frente a Punta Delgada, los buques nuestros los fotografiamos, preguntamos nombre capitán, chequeamos los tripulantes y vamos conformando unas fichas que son las que pongo en pantalla, con la cual tratamos de obtener el máximo de información de este tipo de naves, por lo tanto, los nombres, los capitanes y varias otras cosas más eh de las cuales podemos ir teniendo acceso y compartiendo con otras fuentes de países de amigos, vamos cobrando esta base de datos de manera de tener un control absoluto de aquellas unidades que puedan transitar o que van a ir a pescar, pero siempre fuera de la zona económica exclusiva. Esta imagen aquí es interesante y esto viene a responder la pregunta que dice bueno, ¿qué hace cuando los buques apagan sus sistemas de identificación, ya sea AIS o BMS, que son distintos sistemas de información? Estas son unas fotografías sanitarias que nosotros compramos, que la Airestemar tiene un servicio internacional y vamos comparando lo que nos está entregando eh información eh tanto que recibimos de nuestra área, que tenemos con nuestro propio sistema y lo vamos comparando con el satélite y a través de cierta información inteligencia también vamos viendo si lo que estamos viendo en pantalla y lo que nos dicen los satélites es real de manera de que la cantidad y la ubicación no tengamos en ningún momento ninguna duda de lo que está ocurriendo dentro de nuestra área de responsabilidad. Esto que está acá, si bien han estado frente a las costas de Perú, eh prácticamente desde que que los chinos bajaron desde Ecuador, eh nosotros nos concentramos mucho y tenemos gente que está todos los días procesando este tipo de información, eh para que no tengamos ninguna duda de quién, cuántas unidades y dónde están operando estos puntos. La Armada tiene expuesto un plan de control de nuestra zona económica exclusiva, que no solamente ahora, ah, este es un plan que lo mantenemos eh durante el año, nosotros tenemos dos tipos de operaciones de fiscalización pesquera, unas que son oceánicas, eh esas operaciones de fiscalización eh empleamos medio de la escuadra, sacamos fragatas, vamos a ver alguna fotografía, inclusive aeronaves que tienen una autonomía a doce horas para poder asegurarnos de que no haya ninguna unidad pescando dentro de nuestra zona económica exclusiva y poder mantener el monitoreo. En estos momentos la institución completa están alerta, están todos los medios eh disponibles eh para poder hacer un seguimiento e insisto que no entre nadie a pescar dentro de nuestra zona económica exclusiva y mantener el control y monitoreo de estas unidades. Hasta que crucen por el Estrecho Magallanes rumbo a océano Atlántico. Aquí eh es un poco lo que te comento eh estas son fotografías actuales, no es, no es esta situación, pero durante este año, hay otras situaciones que ocurrieron con un buque de la escuadra, la fracata de Alconcalá, ahí está interrogando y acercándose a un que quiero eh para ver si efectivamente su matrícula y todo lo que declara en el AIS es lo que está ocurriendo en la realidad. Aquí en esta fotografía yo les comenté que también eh probablemente por reconocimiento de algunas organizaciones hablan de estas flotas logísticas que operan y bueno, ahí está una fotografía de un buque de la escuadra en que vemos uno de los buques de apoyo, un buque petrolero eh que le está entregando el combustible en la mar a ese pesquero y además le está traspasando eh víveres siempre insisto fuera de las aguas jurisdiccionales. Aquí tenemos los patrilleros de alta mar, esto es una tarea permanente, estas son las operaciones de fiscalización que les comenté, que hacemos con las zonas navales de manera de tener unidades permanentemente en el borde de las doscientas millas eh y no solamente concentrado en estos buques chinos sino que también una serie de buques de iguanes y españoles que están principalmente dedicados a la pesca de la zona. Eh la aeronave eh que lo sobrevuelan, que lo identifican, que chequean la posición de la EDS y que concuerde toda la información que dicen los pesqueros que están teniendo, que concuerda con el panorama que ellos le están transmitiendo a la sede regional en Nueva Salad. Esta foto es bien interesante, porque si ustedes logran ver en la copa de este pesquero, en la parte de atrás, van a ver ahí un un señor que en algún momento se vio casi con con chaqueta, que nos dijo que en la pesca, oiga que andan elegantes los los chinos con chaqueta, ¿no? La verdad que están con su tenia, pero vemos ahí un buque con toda su arte eh desplegada en ese momento, y eso claramente evidencia esta fotografía que digamos hasta la identidad resolución, si están pescando, no. Eh puede tener las artes desplegadas como están en este caso, pero eh evidencia que esa pesca no es pescada a rastro, sino que la pesca exclusiva del calamaro o del ají. Esta otra fotografía también eh son recientes, vemos como las aeronaves eh pueden llegar a ver prácticamente el nombre y y lo que más nos interesa a nosotros, cuál es la actividad que están realizando eh mientras se encuentran ya sea frente a nuestras costas, o bien ya dentro del tránsito por nuestro mar territorial cuando enfilan hacia el estrecho de Magallanes. Esta fotografía eh es de noche, esto fue eh el año antepasado en que eh ahí se ve una luz en la imagen superior izquierda de la pantalla de la presidenta eh que es como se ve el pesquero de noche y esto es como las cámaras eh logran ver si se fijan en esta situación está con los buques con su artefacto de pesca pisado, por lo tanto claramente no está organizando ninguna actividad pesquera ilícita, está una foto de la una cuarenta de la mañana de ese día cuando ya los pesqueros van armando una formación para irse hacia el ámbito de chamaraje. Eh en algún momento nosotros comentamos eh hubo un periodista que 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 tuve que mandarle esta foto porque dijo que irónicamente le habíamos dicho que la armada vigila con sus aeronaves con buques de superficie submarino. En esta es una foto de un periscopio de uno de los desplazamientos de los submarinos durante su proceso de entrenamiento que también eh certifica donde están los buques. Este es el empleo submarino en este tipo de operaciones que es bastante exitoso toda vez de que no se pasan de información de que actualmente estaban en la milla cento ochenta salían fuera a las doscientas millas porque sabían que cuando vieron un avión eh eh explorando posteriormente iban a llegar a la unidad de superficie. Bueno, bueno, submarino, esto no ocurre, submarino puede aparecer en cualquier momento, nadie sabe dónde los tengo posicionados y nadie sabe en qué momento esos submarinos nos van a mandar esa fotografía que la toman en la mar y que instantáneamente la estamos recibiendo nosotros acá en Valparaíso. Y a su vez compartiendo, como dije, también tanto con la Cancillería como con Senabéz y como con Superméz. El proceso eh que también nos han preguntado varias veces es que no ha sido necesario ocupar eh los años que llevamos con las estadísticas que les mostré cuando tenemos un registro eh y vemos algo que no esté cumpliendo los artículos de la ley de Vesca que señala en la presentación eh el procedimiento notificar a la unidad, esa unidad se apresa, está en la ley, cuáles son los puertos, y en paralelo hacemos la renuncia tanto al Poder Judicial como a la Secretaría Regional. Eh y permanentemente mantenemos el contacto con la Cancillería de la actividad que estamos realizando producto de no tener ningún eh incidente o un deseado por algún mal procedimiento. Eh esto quiero destacarlo porque este es un tema que es bastante relevante. Hace unos años atrás nosotros recibimos información de que los los eh que los chinos en su tránsito estaban eh estaban pescando en aguas nacionales porque una embarcación de pescadores vio que tenían una línea hacia atrás. Probablemente el senador Pío se acuerda eh muy bien de esta situación porque nos obligó a mover una gran cantidad de medios de superficie y a él para ir a abordar y y justamente inspeccionar esta embarcación. Esto nos permite todo el derecho internacional. Ahí se ve como eh esta operación que se realizó ciento setenta millas al hueste. Nosotros mandamos el grupo de respuesta inmediata y junto con uno de aviones de helicóptero eh porque al momento que se estaba haciendo algo legal cuando la fotografía tomaba con su arte de pesca en el agua si había algunas líneas de pesca o líneas de como eh cabos o con ciertas cordeles que estaban en el agua. Y aquí entonces este buque fue abordado por este grupo en alta mar insisto ahí haciendo setenta millas de costa eh ahí vemos a los marinos como juntaron a la tripulación y se empezó a la embarcación completa de aquí hasta la perilla es decir desde la punta hasta la parte de atrás del buque. Y nos encontramos con esto. Estos eran los cordeles que tenían en el agua eh los chinos iban lavando ropa en ese momento eh por lo tanto la denuncia hecha por los pescadores eh era válida en el sentido de decir que ahora vimos que tenían algunas cosas colgando del agua que lo cual motivaba como una pesca sospechosa pero finalmente detectamos que eso era lo que tenían eh puesto en en el mar. Y la bodega también la registramos obviamente no no había nada de pesca y lejamos. Eh en resumen presidenta y para los honorables miembros de la comisión eh que sepan que la armada está monitoreando y controlando todo el año eh no solamente estamos estamos ocupados pero sí destacar que este tránsito de pesqueros para cambio de océano es habitual que ocurre dos veces en el año. Los años anteriores esto se hacía con silencio no tenía el la media pesca hoy día pero esto para nosotros es una actividad que como digo eh habitual. Estos estos buques chinos que están pescando calamar como dije también eh están con licencia pesca en su estado y esto lo efectúan de noche y buques detenidos. Por lo tanto la boagilidad de que están despediendo nuestros mares no está. Y eh nosotros sí vamos a mantener este control para asegurarnos que ninguna de las unidades no solamente ellos sino que las otras unidades que mostré en la imagen de ninguno de ellos pesca en nuestra agua judicial. Esa es la presentación que tengo presidenta eh procedo a bajarla ahora y quedamos también a disposición de las preguntas de los de los integrantes. Gracias por la presentación eh yo no sé si eh alguno de los colegas quieras hacer algún comentario. Y es bueno escuchar a Hacienda Pesca eh eh para seguir viendo antes de hacer las preguntas. Sí. Directora. Y luego le damos la palabra al senador Sandoval que la pidió. Eh ¿Quieres hacer la palabra? Eh gracias presidente. Gracias presidenta. Estaba eh desconcentrada. Voy a hacer una breve presentación también y un un despacho que vamos a tener de la central de monitoreo eh satelital que tenemos en la pesca para concluir que la verdad es que ha sido muy congruente lo que habló el canciller, lo que habló el almirante y eso da cuenta de que estamos todos coordinados como sectores eh autoría marítima y autoría pesquera. Voy a compartir pantalla. ¿Qué? Vamos a tratar de. No, no. No, no. Eh. Compartir pantalla, espéreme. Espéreme, no. Yo creo que te he visto. No, no, no. Vamos a. Bueno, primero decir que la las organizaciones eh lo que dice lo que dijo el canciller es muy relevante porque los países nos 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 organizamos para vigilar la pesca ilegal en aguas internacionales a través de las organizaciones regionales pesqueras y por lo tanto es muy relevante para nosotros eh poder eh eh tener participación activa en todas las eh las organizaciones eh 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 ¿se ve? Ahí estamos. Nos demoramos un poco porque tuvimos algún problema logístico. ¿Se ve bien? Ahí están viendo esa pantalla. Sí, ya. Sí, y el directora está a la vista. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero eh decir que eh Primero decir que nosotros tenemos, primero, aquí hay dos autoridades, primero la cancillería, el canciller lo explicó súper claro, que aquí hay convenios internacionales y que nosotros como país somos un país bien robusto en esto y participamos activamente, como lo dijo Salvador. Segundo, hay dos autoridades, la autoridad pesquera y la autoridad marítima, perdón, primero la autoridad marítima y luego la autoridad pesquera, que estamos coordinados. Tenemos un convenio en el cual CERNA Pesca se suma las inspecciones que realiza la autoridad marítima con la expertise que tiene en el área pesca. Y trabajamos en conjunto en el monitoreo, control y vigilancia de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Bueno, la ORP no voy a entrar en detalle porque ya lo hemos mencionado, también da robustez del sistema, las organizaciones regionales pesqueras son muy importantes. En el área pacífico está la ORP del Pacífico Sur, que es la que mencionaron las dos autoridades precedentes, y la Comisión Interamericana de la TUN, que también forma parte, que nosotros también somos parte activa, cooperante, no contratante, pero también es un acuerdo importante para nosotros. La siguiente. Aquí están las áreas, si ustedes ven, en Rosado se ve todo el área de la Organización Regional Pesquera del Pacífico, luego está la Camalar, que es en la Antártica, ahí está el CRIL y todos los aspectos relacionados con la Centolla, y luego está el CIAT, que está también en aguas internacionales en color amarillo. Por lo tanto, una cosa importante es que la participación de Chile en estos acuerdos es clave para poner medidas que lleven a mejorar el combate a la pesca ilegal, y en eso estamos como país, en estos minutos, trabajando en conjunto con la Cancillería, en conjunto con la Armada y la Subsecretaría de Pesca. La siguiente. Aquí está el área de cobertura de la ORP del Pacífico Sur, en donde se ve que toma toda la costa del Pacífico, y el área de Oceanía. La siguiente. La ORP del Pacífico establece que las naves tienen que estar registradas, ya lo dijo el almirante, el monitoreo satelital del POSAT. Aquí me quiero detener. El POSAT es lo que Chile también tomó en su ley de pesca para monitorear las naves chilenas, y para eso tenemos que tener una central de monitoreo, que en Chile lo tiene la Armada, y nosotros tenemos un espejo. Hay naves que utilizan un sistema diferente que se llama AIS, que es un sistema que tiene más exposición pública y que es el que utiliza Global Fitching Watch, que es la ONG, que nosotros hicimos un convenio en que podemos vigilar esto en forma adicional a los sistemas de monitoreo satelital que mostró la Armada. Eso es muy importante para saber. Nosotros podríamos pedir a la ORP que, además del POSAT, que reporte a la ORP, tenga a la AIS, y nosotros podríamos ahí empezar a fortalecer, y esas son las medidas que proponemos siempre en cada reunión, quizás una vez al año. Bueno, esto les quiero contar, que es las solicitudes, porque la pregunta es, ¿los barcos poteros alguna vez han pedido entrar al puerto? Y esto se puede hacer porque nosotros también adherimos a la FAO, al Estado Rector del Puerto, somos los países que primero adherimos a este convenio, y pueden hacer la solicitud. Si ustedes ven, hay 17 solicitudes que han hecho los barcos poteros desde el año 2009, lo hacen para a veces cambiar tripulación, para aspectos más bien de emergencia, y hemos rechazado varias solicitudes fundamentalmente por no presentar, cuando quieren entrar a puerto les pedimos que muestren el BMS durante los últimos días, que la licencia de pesca, somos bien estrictos, y ahí la autoridad marítima toma las medidas de control cuando entran al territorio, y nosotros, junto con varias autoridades, entre ellas la autoridad marítima, la PDI, fiscalizamos el ingreso a puerto. La siguiente. Aquí se ve lo que nosotros utilizamos, la Armada tiene sistemas satelitales bastante robustos, y nosotros tenemos el sistema Global Fitching Watch, que estamos tratando de ahora sumar el AIS, para poder medir la velocidad, y eso nos permitiría evaluar la pesca. La siguiente, por favor. Aquí ustedes pueden ver la ruta, este es un análisis de inteligencia que realizó Global Fitching Watch con nuestros técnicos, siguiendo los puntitos que están en la zona roja, siguiendo las naves chinas desde que estuvieron en Ecuador, luego que están en Perú, y luego el tránsito que hacen, el paso inocente que se dice cuando pasan por aguas territoriales chilenas, y luego van al Atlántico, en donde continúa la pesca del calamar, y luego se devuelven, como dijo el almirante Mardone, y vuelven, incluso pueden estar dos años o más, sin volver a China. Y por eso es que además de los barcos poteros, tienen barcos de apoyo logístico, que están acompañando y que también nosotros estamos monitoreando. Esto es muy importante. Y finalmente, queremos, dejad de compartir, queremos, presidenta, si usted me lo permite, tres minutos, hacer un despacho con la unidad de control satelital, de monitoreo satelital que tenemos, en donde vamos a mostrar qué hace Senna Pesca para monitorear los barcos. Atención, adelante, Fernando, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Ahumada, soy descargado acá del Centro de Monitoreo. Yo te voy a mostrar más o menos lo que hacemos acá, dentro de lo que es la fiscalización de una vez que era. Nosotros tenemos un software donde vemos todo lo que es la flota nacional, tanto pesqueros industriales, artesanales, de apoyo a la agricultura y transportador. En total son alrededor de 3.000 naves, 2.500 naves, que están recuperando en nuestras costas. Además, de acuerdo a los acuerdos del Estado Rector del Puerto, nosotros recibimos naves de pesqueros extranjeros que llegan a nuestros puertos a hacer habituallamiento a la agricultura de la población. Para ello, nosotros les pedimos el DMS para que transmitan a nuestro sector monitoreo, por eso tenemos algunas naves que ya están transmitiendo en este momento. Independiente de eso, bueno, todo eso se ve en tiempo real. Tenemos aproximadamente un retardo de 5 minutos, de lo que llega a la señal de que sale el barco hasta que llega acá. Pero adicionalmente, como decía nuestra directora, tenemos lo que es la aplicación de Global Pitching Watch. La aplicación, si bien que trabaja con un sistema AIS, podemos ver el desplazamiento general de la flota, de todas las flotas que operan a nivel mundial. Así es como tenemos flota que está española y china, que está cerca de Isla de Pasco, flota china que está frente a Perú, y observamos que en este momento no hay ninguna flota operando frente a nuestras costas. Esto mismo, nosotros lo podemos ver en la página web de nuestro servicio, donde se incluye todo lo que es la operación del DMS de la flota pesquera chilena. Acá podemos apreciar, vamos a apreciar un poquito más. Podemos apreciar lo que es la operación, en este caso, de la flota artesanal. Esto es en la fecha de septiembre, donde se veía claramente el desplazamiento de las lanchas albaconeras, que estaban desplazándose desde distintas zonas del país, desde Coquimbo, por las dos caladeros de albacon. Entonces, en la misma página web de Logitech, podemos ver la flota chilena, nacional, tanto artesanal, industrial, como el transporte. Eso es más permanente lo que quería comentar. Y bueno, muchas gracias, Carlos. Vamos a dejar invitados, Presidenta, cuando salgamos de la pandemia, si ustedes pueden cruzar la calle, invitarlos al Centro de Monitoreo Satellital para hacerles una pequeña presentación y mostrarles a las cámaras el descarte. Muchas gracias, Presidenta, por haberme dado la oportunidad de mostrar esto. Ok, gracias, Directora. El Senador Davidson. Ah, Subseletario. Ya. Subseletario. Gracias, Presidenta. Solo era para agradecer la presentación tanto de la Armada como de CERN La Pesca y, por supuesto, valorar la coordinación que existe entre las diversas instituciones, cada una de sus roles. La exposición del canciller, digamos, demuestra que efectivamente lo principal acá es el fortalecimiento y del liderazgo que tiene Chile en materia internacional pesquera porque su participación en las diversas organizaciones, digamos, sí lo ha demostrado. De hecho, en la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur, quiero destacar que el presidente de dicha organización es precisamente un chileno que está supervisado, digamos, por la Subsecretaría de Pesca y en tal sentido el Chairman, que en este caso es Osvaldo Rutia, nos da plenas garantías de que precisamente esta organización va a cumplir con los objetivos de avanzar en el control y supervisión, digamos, de la pesca en aguas internacionales. Y en este sentido, digamos, en el caso particular de la Jibia, si bien no existe hoy día una regulación completa a nivel del Jurel, sí han hecho importantes avances, digamos, en regular cuotas, lo que se viene a futuro, digamos, es eso. Y por lo tanto, esperamos que en los próximos años, cuando suceda nuevamente este paso y circulación de esta flota china, ya tengamos regulado no solo el Jurel, que es uno de los principales productos naturalmente chilenos en aguas internacionales, sino que también en el caso de la Jibia. Eso me parece muy necesario destacar, digamos, la capacidad completa puesta a disposición del resguardo de nuestro mar patrimonial, tanto con las capacidades tecnológicas y humanas de la Armada y el Servicio Nacional de Pesca. Y todo obviamente coordinado naturalmente a través de la Cancillería por la autoridad política de nuestro país. Entonces quería destacar eso, Presidenta. Saludamos, por cierto, a nuestro Canciller, a nuestro Ministro, al director de Directe Mar, también a su equipo, a nuestro subsecretario, a la directora de Cernapesca. Cernapesca ilegal, primero que nada, agradezco obviamente la información que se nos entrega. El director de la Directe Mar nos presenta, ¿verdad?, una detallada presentación respecto de que en definitiva las embarcaciones chinas, ¿no es cierto?, no están haciendo pesca ilegal. Están en aguas internacionales, ¿verdad?, están cumpliendo con las medidas y nos expone claramente, ¿no es cierto?, de que las naves lo que menos tienen son actos evidentes de pesca ilegal. Lo cual me alegro por ello, por la observación y por la fiscalización que se están realizando. Pero los chinos no se reconocen precisamente a nivel mundial por ser llamantes, ¿no es cierto?, de cumplir con las normas y cumplir con las leyes en materia de pesca. Incluso más, los informes precisamente que emanan de las diferentes entidades, tengo una aquí de la FAO misma, 26 millones de toneladas anuales de pesca ilegal, ¿no es cierto?, declara este organismo internacional, la FAO. 15% de la producción mundial de pesca, ¿no es cierto?, proviene de esta modalidad. Por eso, me parece muy bien que existan estrictos mecanismos en materia de fiscalización, más todavía, evidentemente, ¿no es cierto?, descartando todo lo que se está haciendo y doy por sentado de que la Armada, ¿no es cierto?, Cernapesca, están haciendo un destacado trabajo evidentemente en resguardar la pesca dentro del territorio marítimo nacional. Lo digo en el que he captado. Pero me da la sensación de que la exposición que hizo Directe Mar estuvo muy vinculada, ¿verdad?, a exponer de que aquí los chinos, ¿no es cierto?, están realizando su labor de la manera más rigurosamente y técnica, cumpliendo con toda la exigencia y nos pone, ¿no es cierto?, la foto de cómo las naves están actuando en este sentido. Que no hay pesca de arrastre, que no hay pesca de ninguna naturaleza, que usan las poteras, ¿cómo se llaman?, las poteras para el efecto de la química y todo lo demás. Me parece bien, pero creo que no es el asunto este tema. Aquí tenemos evidentemente claridad de que la propia fauna, ¿no es cierto?, establece que aquí hay un gran impacto a nivel internacional respecto de la pesca ilegal y tenemos, ¿verdad?, este índice de pesca ilegal no declarada, no representada, ¿verdad?, que ha generado también toda una discusión a nivel y que ha obligado incluso y no ha metido a nosotros en estos organismos internacionales. Y esa sensación, me queda esa sensación de que los chinos están haciendo muy bien la pega, cosa que parece ser que en la práctica hay otras informaciones que dicen que no es así. Segundo, me gustaría saber también cuál es la opinión, porque hace poco nosotros establecimos una amplia reglamentación respecto al tema de la jibia en nuestro país, lo que generó toda una discusión respecto de cambio de los artes de pesca precisamente para la captura de la jibia, un recurso que está afecto precisamente a una regulación a nivel internacional por la calidad de migratoria que tiene, ¿no es cierto?, que afecta a varios países. Yo entiendo que es precisamente la Organización Pesquera del Pacífico Sur la que establece estos mecanismos y me gustaría saber qué pasó con eso con respecto a la ley que a nosotros nos cambió significativamente el arte de pesca para la captura de la jibia, ¿no es cierto?, para el subsecenario, ¿no es cierto?, no sé, ¿qué pasó en definitiva en la práctica con esa norma que nosotros dictamos y lo que está aconteciendo hoy día y que vemos, ¿no es cierto?, los chinos capturando jibia en alta mar, fuera de los límites de nuestra realidad. Lo último, que bueno, el monitoreo, me llamó mucho la atención lo que presentó DirectMAR respecto de GraphiMAR, donde hace una ficha, ¿no es cierto?, de las naves que están presentes en este tema y a propósito de la ficha señala en el tonelaje y habla de TRG y habla entre paréntesis de AB y establece al lado, ¿no es cierto?, para una de las fichas que nos presentó una cifra, cuatrocientos sesenta. Me gustaría saber qué piensa la DirectMAR respecto al TRG y el AB. Respecto de la experiencia de Cernateca en relación a la pesca ilegal, mire, directora Alicia, con el mayor agrado me gustaría ir a ver, ¿no es cierto?, lo que están haciendo en este monitoreo porque nosotros en la región de Aysén ya nos tienen hasta más arriba de la cabeza de la pesca ilegal, ¿no es cierto?, la última pasó hace dos o tres días atrás, ¿ya?, hace dos o tres días atrás, ¿no?, ¿ya?, y toda la semana y todos los días es lo que sabemos, todo lo que sabemos nosotros, en materia de pesca ilegal, que lo que se pesquisa, lo que se sabe, lo que se conoce, es la punta del iceberg de la pesca ilegal que acontece en nuestro país. Y por eso se me imagina que la pesca más allá debe ser algo parecido, cuando la FAO dice que veintiséis millones, el quince por ciento de la pesca es ilegal, ¿ya?, algo no se está pesquisando. Pero nosotros en la región de Aysén, estimada directora, con el mayor agrado, yo creo que incluso nos necesitamos salir de la pandemia para ir a echar una miradita si tomamos las precauciones respecto de ver el detalle. Yo con el mayor agrado le cruzo la avenida Argentina para ir a hacer una pesca y conocer en detalle, porque lo que tenemos nosotros y sinceramente en la zona austral, un nivel de pesca ilegal candadosa, ¿ya?, lo que se pesquisa y gracias a que tenemos además flotas de empresas industriales que denuncian, ¿no es cierto?, y además dan datos de existencia, es demasiado escandaloso lo que nos está pasando con la pesca ilegal, ¿ya?, demasiado. Y yo hablo sea de este industrial o sea de este artesanal, sea de donde venga, ¿ya?, pero creo que lo que está viendo hoy día en la zona austral es una absoluta manejo muy irregular con un daño muy grande, ¿no es cierto?, que no sabemos hasta dónde puede llegar con respecto a este efecto en la pesca en la zona austral. Me alegro el modelo que tienen ustedes respecto de este monitoreo, pero algo no está funcionando puesto que permanentemente nosotros tenemos que estar haciendo este acto de denuncia. Usted, Sola Alicia, le hemos mandado diversidad de notas respecto a este mismo particular. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Senador Sandoval, Senador Rovindran Quintero. Gracias, Presidenta. Muy breve, quiero saludar en primer lugar al señor Ministro, a la oficial de la Armada, director de Directamar, y por supuesto a la directora de Cerna Pesca. Bueno, y a nuestro subsecretario que lo tenemos toda la semana. La verdad es que yo le quiero agradecer la información. Uno debe confiar en las informaciones que se entregan, cuál es el afán de esconder información o de tergiversarla. Pero a mí me hace sentido dos cosas. En primer lugar, que no nos equivocamos cuando legislamos en las artes de pesca de la jibia. Nos dijeron muchas cosas, sobre todo los industriales, que lo de las poteras era imposible, que llegaban aquí a las aguas internacionales, arrasaban con todo, y hoy día vemos en acción un barco chino con potera. y lo que ha dicho el oficial de la Armada o de Directamar, que bueno, que ellos están en esa acción y son subvejilados, que se yo, por los organismos pertinentes, así que a mí me deja bastante tranquilo. Y también quiero recordar, es que era muy breve, que en el proyecto de ley que vimos acá en esta comisión sobre modernización de Cerna Pesca, se trabajó en la comisión en el acceso y la publicación de la información de los sistemas de posicionamiento de la flota nacional e internacional. Y veo que ha sido muy positivo que también se haya tratado en esta comisión este gran detalle porque hoy día estamos viendo los resultados. Dicho esto, me llama profundamente la atención que a raíz de toda la información y todo lo que significa y que me alegro mucho que así ocurra, yo no se siente orgulloso de esas instituciones, es que el presupuesto para el año dos mil veintiuno ha bajado para hacer una pesca. Entonces, ¿cómo queremos fiscalizar si estamos reduciendo los presupuestos? Yo no sé si Directamar va a estar en condiciones o va a mantener las labores de fiscalización o también van a tener que reducirla, porque ahí sería grave. Por un lado estamos modernizando, estamos dando mayores atribuciones, estamos orgullosos de lo que se está haciendo, pero cercenamos los presupuestos para esta fiscalización. Entonces, esa es la parte que no entiendo. Nada más, presidente. Gracias. Gracias, senador Quintero. Tiene la palabra el senador Quiner Piu y luego hablo. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio saluar y agradecer al canciller Andrea Lamán en su importante función en la que está. La pesca es la principal fuente de alimentación y proteína que tiene la humanidad y por eso dentro de los ODS está el hambre cero y obviamente tenemos que cuidar los recursos, eso es lo primero. Lo segundo, agradecer a Directamar la exposición tan clara y precisa de los medios, viendo incluso cómo hasta los submarinos se pueden ocupar para estas fiscalizaciones. Y bueno, que esto se transmita por la televisión del Senado y todos nuestros conciudadanos puedan ver el esfuerzo que está haciendo Chile en el mar, en ese gran territorio y que sepan y tengan la tranquilidad que el Estado va a actuar, la expresión del Estado en el mar a través de estos organismos. También agradecer a Cerna Pesca la vinculación especialmente con una ONG y así poder dar credibilidad de todo lo que se está haciendo. Es muy importante que esto se conozca y que actúe, no solamente sobre los estados, sino que también todas las organizaciones que ponen su esfuerzo para lograr que los sistemas de regulación existan y así avanzar. Y finalmente al subsecretario por lo que nos ha señalado de la armonización. Yo creo, señora Presidenta, que el senador que me cedió la palabra dio en el clavo. Los recursos necesarios en nuestra ley de presupuesto que estamos ahora discutiendo son fundamentales y todas aquellas las horas de fiscalización que garanticen que la ley se cumple en nuestro territorio es esencial. Y por eso le pediría al senador Quintero que revisemos junto estas partidas para así asegurarnos que efectivamente no existen disminuciones que puedan afectar esa labor de fiscalización. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, senador Piu. Yo la verdad es que quiero agradecer a todos los presentes partiendo obviamente por el canciller, también al vicealmirante Ignacio Mardone, a la directora Alicia Gallardo, subsecretario y como han dicho es parte ya de esta comisión. El 2 de octubre yo le mandé un whatsapp al canciller con este tema, luego el senador Kenneth Piu me solicitó que lo viéramos como un tema especial de la comisión lo que me pareció tremendamente pertinente. Y yo quería en atención a lo que hemos escuchado y suscribiendo lo que se ha dicho por parte de mis colegas sobre todo en lo que señala el senador Quintero respecto al tema de los presupuestos yo creo que ahí hay un tema que debiéramos abordar todos los que estamos aquí en la comisión y la presidenta del senado que también es miembro de la comisión creemos que es fundamental revisar ese tema y obviamente en el caso mío que soy parte de la comisión de presupuesto mixto de presupuesto voy a tenerlo encima del tapete. Pero dicho aquello nos gustaría ver canciller la posibilidad de que Chile lidere el tema de regulación pesquera en el Tamar tal como se hizo en su minuto por parte de la consilería al crear el concepto de las 200 millas náuticas que luego se convirtió en la zona económica exclusiva. Este es un tema que me ha planteado el senador Kinnett Piu yo creo que es de la mayor trascendencia más aún cuando uno escucha las distintas exposiciones que nos han hecho tanto el vicealmirante como la directora y creo que es algo que no podemos dejar obviamente de instalar y de tomar como tema país. Y obviamente el tema presupuestario del servicio y de la fiscalización es un tema que supongo todos los senadores de esta comisión vamos a estar muy atentos por las implicancias que tiene para nuestro país. Eso. Canciller. ¿Me permite, presidenta? Exacto. ¿Presidenta, sí? Sí, por supuesto, canciller. No, mire, una reacción inmediata al planteamiento que usted formula y una propuesta de trabajo conjunto en esta materia. Como usted sabe, yo creo mucho en la interacción entre el gobierno y el Congreso, particularmente cuando estamos hablando de estos temas que son temas países. Y la verdad es que yo creo que Chile de alguna manera ejerce un liderazgo en esta materia, pero por supuesto que este liderazgo se puede acentuar. Entonces, lo que yo le voy a proponer como reacción inmediata a lo que usted plantea es lo siguiente. Nosotros en el plazo, porque las cosas que no tienen plazo finalmente se desvanecen, ¿no? de aquí a fines del mes de noviembre vamos a compartir con la comisión particularmente para escuchar sus puntos de vista lo que podríamos denominar un documento que tenga las siguientes características que yo creo que es muy importante. Un documento base, una suerte como de white paper, por así decirlo, respecto de lo que el país está haciendo y lo que el país debe hacer en materia de pesca ilegal. Entonces, creo que es muy importante porque hay muchos esfuerzos que se hacen en distintos lados, pero no siempre hay y por lo pronto no existe un documento, llamémoslo ordenador, una suerte como de documento marco de esta materia. Entonces, creo que ese documento que yo voy a compartir con ustedes y que ciertamente vamos a trabajar con la subsecretaría de pesca, con la pesca, con la marina, yo creo que debiera tener a lo menos los siguientes elementos. En primer lugar, un panorama global de la pesca ilegal, es decir, poder de alguna manera caracterizar este fenómeno y junto con eso detenernos en lo que son las instituciones que actúan en este ámbito, cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus competencias, cuáles son sus integrantes y de alguna manera también ver cuál es la actual reglamentación que hoy día existe. Es decir, una suerte como de paisaje de la situación. En segundo lugar, dejar establecido cuál es la participación que tiene Chile en estos organismos. Qué es lo que estamos haciendo en cada uno de ellos, qué responsabilidades hemos ejercido, qué responsabilidades hemos tenido antes, qué responsabilidades podemos tener hacia adelante. En tercer lugar, una exposición de lo que podríamos llamar la agenda actual de estos organismos en términos del combate a la pesca ilegal. En cuarto lugar, cuáles son las iniciativas que Chile está impulsando en estos ámbitos para concluir con una propuesta donde podamos dejar establecidas cuáles son las acciones de corto plazo y cuáles son las acciones de largo plazo que el país debe emprender en esta materia, cerrando esta suerte de documento marco con un cierre de conclusiones y objetivos. Yo creo que un documento de esta naturaleza y sobre todo la conversación que podemos abrir creo que puede ser extraordinariamente importante. La propia comisión, señora presidenta, puede ser una muy buena instancia para discutir este planteamiento, incorporar personas de la sociedad civil, organizaciones de distinta naturaleza, mundo académico, mundo universitario, el mundo propiamente de las empresas y creo que podemos poder de esa manera realizar precisamente lo que usted dice, tener una suerte de documento marco que de alguna manera oriente cuál es la acción de liderazgo que el país tiene que tener en esta propuesta. Así que yo desde ya la cojo, se la agradezco, creo que es una muy buena la idea suya, no existe una cosa como la que estamos conversando y creo que tendría un tremendo valor que la hiciéramos en un trabajo conjunto con la comisión respectiva del Senado. si nos damos un plazo corto para que estas cosas no se queden en el tintero y de aquí a noviembre podemos interactuar, podemos posteriormente tener una sesión o lo que usted estime para poder avanzar en esa materia, pero yo acojo desde ya la idea que usted formula porque realmente creo que es muy necesaria y creo que podría ser muy constructiva hacia adelante. Gracias, canciller, me parece una muy buena respuesta y creo que es un excelente espacio para que participe la comisión que además es una comisión técnica en este tema y que además todos sus integrantes han demostrado no solo conocimiento sino que compromiso con el tema de la pesca en nuestro país y por lo tanto si le parece a la comisión tomamos el ofrecimiento del ministro como un acuerdo para implementar creo que es una muy buena idea y podemos estamos como senapesca cancillera a vuestro servicio para trabajar en esto y responder sobre la consulta del senador de Sandoval que efectivamente hay un problema serio de ilegalidad en la en Aysén hay que recordar y les quiero recordar que el BMS dice que el POSAT es un requisito obligatorio para las naves industriales de más de 15 metros y para las naves cerqueras entre 12 y 15 por lo tanto hemos detectado naves de menos de 12 metros que están haciendo pesca ilegal en la región de Aysén el fin de semana pasamos 18 citaciones senador junto con la Armada en operativa en conjunto 2,15 toneladas de melusa y 1,5 toneladas de erizo ahora estas naves la estrategia es distinta vamos a tener que usar tecnología de big data imágenes satelitales distintas que estamos trabajando a través de diferentes instancias en colaboración con las universidades lo importante es que aquí hay naves piratas que incluso no tienen registro y eso nos preocupa porque ha aumentado mucho y estamos ocupándonos de eso junto con la Armada justamente también quería decir que ayer nos aprobaron el presupuesto y que tuvimos una muy buena glosa presupuestaria para el año 2021 aumentando un 4,2% como los servicios que hicimos muy bien asignados en cuanto a presupuesto por la DIPRES lo que nos permite mantener el 100% de la dotación y nos permite mantener una operación adecuada a los sistemas de vigilancia que ya hemos avanzado con el uso del perfil de riesgo y de los análisis de big data e inteligencia artificial por lo tanto quiero dar la tranquilidad a esta comisión de que con el presupuesto 2021 el Servicio Nacional de Pesca da garantías de mantener la continuidad en la fiscalización cumpliendo con el deber de velar por la sustentabilidad de los recursos muchas gracias presidenta gracias directora no hay nada más sobre esta por favor vicermirante tiene la palabra gracias presidenta por su intermedio contestar las preguntas que tuvo el senador Sandoval y el senador Quintero respecto a su comentario de presupuesto presidenta primera pregunta del senador Sandoval es con respecto a la tranquilidad que tenemos yo he pasado muchas horas en la mar en la media 200 senador cuando fui comandante de buque de la escuadra permanentemente vigilando nuestra zona económica exclusiva por lo tanto yo tengo la misma sensibilidad que ustedes quizás más grande con respecto a la pesca ilegal esos 300 millones de dólares que es lo que tenemos en Chile solamente a nosotros nos preocupa y nos ocupa pero si le quiero tener la plena tranquilidad que este trabajo con lo que está pasando con los chinos nosotros lo primero que hago cuando me levanto lo último que hago cuando me apuesto saber la posición y vamos a estar o sea tenga la tranquilidad senador que la marina entera está comprometida en vigilar nuestra zona económica exclusiva el resto derecho internacional que ellos pueden transitar mientras estén afuera nosotros no podemos actuar y esos son los trabajos que coordinamos con la tranquilidad de tener una buena coordinación así que el senador tenga la tranquilidad que vamos a actuar y la segunda pregunta presidenta que me hace el senador con respecto a esta regía que hemos estado reunidos en la comisión el AB ya se tomó una determinación en el mundo y de hecho llegamos a un acuerdo y nosotros les propusimos a ustedes que pasáramos la embarcación menor que hoy día de 50B lo aumentáramos así por los riesgos que eso significaba y que nosotros como autoridad marítima estábamos dispuestos a subir para que justamente darle a los pescadores una mayor calidad de vida nosotros también estamos en el mar somos hombres de mar y entendemos el problema por lo tanto creemos que la solución de trabajar solamente con un AB como está el mundo efectivamente hay algunas referencias todavía al TRG con la norma antigua pero ya los últimos años todo el mundo está trabajando en AB y ya son resoluciones que hemos tomado si usted se fija hemos estado cambiando todos los reglamentos AB que hay leyes muy antiguas que las estamos actualizando en algunos decretos supremos pero ya solamente trabajamos en AB y créeme que también aquí lo que van a hacer los empresarios es que todas las mercaciones van a medir 99,9 AB para seguir siendo igual mientras vaya en beneficio los pescadores estamos absolutamente de acuerdo presidente con respecto al comentario del senador Quintero yo no tengo las buenas noticias que tiene Sendapesca la verdad que nosotros tuvimos una rebaja un 20% en las actividades de fiscalización pesquera oceánica es decir lo que les mostré de los buquinos aviones nos cogieron planificamos 10 en el año si bien esto lo manejamos con algún grado de reserva producto que no no difundimos cuándo son porque justamente los malos hay que detectar el esquivillado no podemos estar publicando cuándo la hacen pero nosotros planificamos del orden de 10 operaciones y cada una de las operaciones tiene un costo en el presupuesto este próximo año nos bajaron un 20% y también tenemos reducción de personal que es importante si bien tenemos los recursos para bajar los sueldos en la grosa presupuestaria de personal la senadora aprobó esto lo hizo presente en su momento en la comisión mixta puesto que gente menos claramente es menor actividad de fiscalización yo creo presidenta que si sumamos el comentario del senador Sandoval respecto a evitar la pesca ilegal tenemos que tener lamentablemente en Chile una mayor fiscalización así que esa es la respuesta a los comentarios del senador Quintero más están sus manos que el mío poder cambiar eso esas son las observaciones y los comentarios del presidente nuevamente agradecerle la oportunidad de poder mostrar lo que estamos haciendo pero que tengan la tranquilidad que desde la cancillería por los dos organismos en la pesca y sus pescas la marina está actuando con mucha firmeza por lo menos en nuestra zona económica si el senador no lo saque en un solo pes Muy bien Muy bien almirante Ok muchas gracias estamos entonces con acuerdo se agradece el canciller yo sé que tiene una agenda intensa nosotros vamos a pasar a los otros temas de la tabla que tenemos que cerrar también muchas gracias y ponemos a trabajar a los equipos Muchas gracias Secretario vamos entonces a los tres temas que tenemos pendientes muchas gracias directa Mara va a permanecer directa Mara también ahí se fue gracias David Presidenta Presidenta son tres temas como usted decía que son las indicaciones suyas que y mía en la de Roca está bien en Peces de Roca que están en en las indicaciones 67, 31, 29 y 40 Partimos si partimos por en ese orden o partimos por Arrecife Yo creo Arrecife Arrecife yo creo que sí antes de ver eso les parece que en el tema anterior también sumemos a a los equipos de la biblioteca al congreso que nos puedan colaborar y a directa Mara obviamente por sin duda a lo que planteó el canciller sí sí no yo estoy de acuerdo ok gracias no quise digamos alargarla sí no se sentiente porque la verdad que que tiene razón el canciller pero a eso hay que sumarle también la política digamos la política oceánica que está aprobada y no sigamos dándole la espalda al mar ok si hablamos de la importancia de todo esto no le demos la espalda apoyemos apoyemos a las organizaciones que tienen que ver con el mar ok vamos a Arrecife y tomamos el acuerdo para incluir a Directa Mar y Biblioteca al otro tema la propuesta del Ejecutivo la tenemos por ahí Presidenta yo lo que tengo registrado así es reemplazar la letra F de la letra B el numeral 6 déjenme ubicarme por favor el texto que se propone es el siguiente autorizar en conformidad al reglamento y exigiendo las cauciones que este último disponga la instalación de recifes artificiales donde se pueda proveer un sustrato apto para aquellos recursos hidrobiológicos que son objeto de esta acción de manejo previo a informe de la autoridad marítima competente se podrá otorgar esta autorización dentro del área de reserva para la pesca artesanal definida en el artículo 47 de la ley pero previo a su instalación se deberá acreditar ser a lo menos titular de un permiso de escasa importancia que habilite a usar el sector autorizado al extinguirse la concesión o el permiso los arrecifes instalados pasarán a ser una mejora fiscal sin perjuicio de que se pueda solicitar su retiro en conformidad al reglamento se ofrece la palabra o sea me permite presidenta lo que está haciendo acá el ejecutivo es a una indicación suya sustituir la letra F de la cuarenta de la cuarenta sí la verdad es que yo no le veo mayor problema y porque tengo un solo comentario en donde está en vez de pero previo poner acreditándose previamente el ser titular ¿a dónde dice? si es previo a su instalación son temas de reacción presidente si le parece lo podemos corregir sin duda es un tema de forma mientras se mantenga la situación de tener una titularidad aunque sea mínima respecto de la posición claro si eso se mantiene no hay problema con la redacción por supuesto estamos entonces ¿hay acuerdo? yo ni un problema entonces unánime secretario aprobado cuatro por cero esto implica que las indicaciones treinta y siete treinta y ocho y treinta y nueve quedarían rechazadas o retiradas son de la señora Rincón retiradas muy bien ese era el tema arrecifes hoy día es catorce de octubre nos vamos al el otro tema son las los peces de roca sí ahí lo que yo tengo registrado en peces de roca son las indicaciones cinco siete ocho y sesenta y seis aquí nuestra propuesta es aprobar la indicación del senador Quinteros que es la ocho o hay una alternativa no la ocho la ocho subsecretario no me arrugue la cara no yo sé que el subsecretario tiene alguna alguna opción para avanzar yo le pedí como dice oye que lo dejan en la cámara de diputados ya van a tener otra discusión más como dice ¿sabe lo que pasa el subsecretario y estimados colegas? que si no solucionamos hoy día el problema de los buces de amnia vamos a seguir con este problema y esta es la oportunidad de darle una solución definitiva un subsecretario tiene una palabra gracias presidente como dice el colega Lagos Ver su expresión corporal la traición bueno y esas son las desventajas de hacer las reuniones por Zoom que no siempre todas las expresiones digamos y las miradas y los gestos se pueden notar pero aquí parece que se notaron demasiado mejor hacer la presencial con mascarilla si no se nota si estamos alegres triste si toda la vida los buces han vivido de esto toda la vida no siquiera vamos a venir siglo XXI vamos a venir a prohibir que nos sigan explotando lo que toda la vida ha dicho senador mire yo creo que estamos de acuerdo en dos cosas centrales en esto que es que esto hay que dejarlo solucionado y en segundo lugar que esto tiene que avanzar y en eso le doy la razón plenamente nosotros hicimos propuestas que nos parecen bastante no quiero utilizar la palabra generosa porque podría parecer así como una dádiva porque no lo es sino que hemos cedido digamos mucho respecto de aquellos que originalmente teníamos en cuanto a nuestra posición de hecho nosotros propusimos una norma que establecía una nómina regional de especies de mersales pero ahí ahí nos enredamos un poco con con los asesores digamos de Conapache fundamentalmente que no les gustaba una pequeña parte y bueno no llegamos a un acuerdo final sin embargo ellos nos enviaron ahora el día lunes en la noche el lunes fue feriado recuérdalo el lunes en la noche una contrapropuesta que nosotros ayer estuvimos revisando pero no tuvimos el tiempo suficiente como para haber hecho alguna algún avance mayor lo que quiero plantear es que si se quisiera votar hoy la posición formal del ejecutivo es que esto es materia de iniciativa exclusiva porque se trata de establecer facultades para la subsecretaría no obstante eso y sea que se vote hoy día manteniendo nuestra posición formal como digo que es inadmisible estamos completamente abiertos para seguir avanzando en esto y negociando y yo entiendo que el objetivo aquí es sacarlo un poco de la comisión para que se pueda ir a la cámara y avanzar para definitivamente tenerlo arreglado en la comisión mixta y que ustedes sigan negociando yo entiendo y con ese objetivo le digo a la comisión que según nuestra visión es inadmisible y que dicho lo anterior por supuesto que se pueda votar si se votara favorablemente nosotros vamos a seguir igualmente digamos conversando y tratando de llegar a los acuerdos finales para que cuando llegue el fin de la tramitación lo tengamos a la vista subsecretario perdona presidenta subsecretario yo le encuentro toda la razón si lo que lo que queremos lo que yo pretendo es agilizar esto y que ustedes sigan trabajando con los dirigentes pero no no nos paremos en esta comisión por un detalle que están a punto ustedes solucionarlo arreglanlo en la cámara diputado obvio avancemos pero sería esperar bueno esperar a ver qué fue lo que se propuso el día lunes que fue festivo pero vamos a esperar vamos a perder todo el mes de octubre la próxima semana no hay sesión hay semana entonces si es esto solamente esto se puede arreglar en el segundo trámite bueno lo mejor enemigo lo bueno yo pido votación presidenta aunque quiera démosle colega todavía quedan dos trámites además si seguimos la huella del carbón del gobierno del carbón del gobierno vamos a tener segundo tercero mixta veto que largo camino por delante la mixta veto también por eso mixta veto todo ya aprobemos presidenta ¿como la votación? sí por favor entiendo que la votación es de las cinco, siete, ocho y sesenta y seis lo que se pone en votación es la ocho sí senador señor Pius ¿cómo vota? vota en contra señor Sandoval ¿cómo vota? en contra señor secretario señor Quinteros a favor señora presidenta a favor se ha producido un empate lo que obliga a realizar una segunda votación señor Pius perdón no le escuché en contra señor Sandoval igualmente en contra señor Quinteros a favor señora presidenta a favor habría que proceder a una tercera votación en la próxima sesión señores ya vamos le vamos a decir a Nani que esté y vamos a aprobarla entonces medio como absurdo esto podría medio absurdo y yo no retiro la cuarenta y tres las personas contiguas presidenta ya que va a haber una nueva votación igualmente manteniendo la voluntad y el compromiso vamos a hacer todos los esfuerzos para llegar con una propuesta digamos de consenso pero se nos complicó esto porque vamos a tener lío en lo de zonas contiguas yo dejaría hasta aquí esto colegas para que lo podamos resolver en la próxima sesión muy bien les anticipo zonas contiguas implica de las indicaciones cuarenta y uno a cuarenta y cinco Sí, lo que pasa es que teníamos un acuerdo con el senador Rabindran Quintero pero en vista del nuevo espacio que nos da el ejecutivo y la negatividad de los colegas se mantiene el tema así que vamos a tener una larga discusión Ya habiéndose cumplido el objeto de la sesión esta se levanta